San Lorenzo se juega buena parte de su futuro en este 2021, en el estadio Mané Garincha, de la ciudad de Brasilia. El conjunto argentino busca dar vuelta su serie ante Santos para intentar clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el partido de ida, disputado la semana pasada en el nuevo gasómetro, los dirigidos por Diego Dabove cayeron por 3 a 1. El árbitro es el uruguayo Esteban Ostojic, de Televisa y Espiem. El vencedor de este cruce arribará al grupo C del máximo certamen continental, donde se medirá ante Boca, Barcelona de Ecuador y Diestroñes, de Bolivia. El perdedor, en cambio, pasará al grupo A de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde aguardan Rosario Central, Huachipato de Chile y 12 de Octubre, de Paraguay. Vale destacar que se jugará en la capital brasileña debido a las restricciones sanitarias impuestas en el estado de Sao Paulo por la pandemia de COVID-19. El ciclón, pese a las críticas al entrenador, viene de tres victorias en fila en la Copa de la Liga Profesional, estudiante Rosario Central y Platense, y se encuentra a tiro de los puestos clasificatorios a la fase final dentro de la zona 1. No obstante, esta noche está obligado a golear al equipo brasileño para avanzar de ronda. Los de Buedo realizaron cambios de cara a este final, ya que la presencia de los hermanos Oscar y Ángel Romero mantiene la ilusión azulgrana. Además, Federico Gattoni ingresó a la saga central en lugar del lesionado Diego Braguieri, y Nicolás Zubita Fernández ocupa el lugar de Franco Trojanski en ofensiva. Otra novedad es que el experimentado Sebastián Torrico volvió a concentrar junto al plantel tras dejar atrás una lesión. Santos, actual subcampeón de la pasada edición de la Libertadores, atraviesa un presente irregular en el torneo paulista, al aparecer en la segunda posición del grupo D con seis unidades, dos menos que el líder Mirasol. Y bueno chicos, sin nada más para decir, los dejo con el relato del partido, nos vemos la próxima, chao. A buscarla saliendo de su espacio habitual el señor Di Santo, la entregó mal para Peruzzi, jugando para A, van al sector izquierdo para Soteldo, Soteldo hacia adentro para que maneje la pelota el Peixe, que sale bien con muchos espacios. Esto es peligroso para San Lorenzo, que presionó alto y mal, entregando Marcos Leonardo, lo va a encarar a Gattoni, lo espera el central de San Lorenzo, tiró golazo, golazo de Santos, sin ángulo. En 21 y medio se adelanta el Peixe, créanme que no tenía ángulo aquí la responsabilidad de Vicky, que fue a cortar un centro cuando no había ningún destinatario posible en el punto del penal. Se adelanta el equipo brasileño, también en la vuelta se adelanta el equipo de Ariel Holland. Gana Santos, 1 a 0 a San Lorenzo por Marcos Leonardo. Y la defensa de San Lorenzo salió alto a presionar la salida del Santos, le gana la espalda a Torito Rodríguez. Llegan con soledad, mano a mano, frente a Federico Gattoni, Marcos Leonardo, y el zurdazo del número 36, que se mete en el primer palo, con un poco de responsabilidad de José de Vicky, como mencionaba Sabu, que sale a cortar el centro, jugando no había ningún jugador esperando dicho centro, así que San Lorenzo tendrá que hacer tres goles para ir por la hazaña. Falta mucho todavía, pero es un golpe duro. A merced del Peixe, de liquidar la historia, va a encarar los Soteldo a Donati. No vuelve nunca en escena Perú, si va Soteldo a Magos, sector izquierdo, para... gol de Santos. Dos a cero, se pone el equipo brasileño, contragolpe letal, apareció Soteldo habilitando de buena manera a Pará, que definió con pierna derecha el lateral de aquel sector, de venido a la izquierda hoy, lo liquida Santos, será misión imposible para San Lorenzo. Una pena, el Peixe 2, San Lorenzo cero, lo firmó y selló Pará. Y empiezan a aparecer los espacios para el equipo brasileño después de la expulsión de Gaby Rojas, otra vez a las espaldas de Gino Perucci, en este caso subiendo el lateral izquierdo, hoy Pará a pierna cambiada, definiendo de primera al otro palo, nada pudo hacer José Debecky, el 2 a 0 que pone fin, podríamos decir ya, a la ilusión de San Lorenzo a clasificar a la fase del grupo de la Copa Libertadores. Una quimera. Ángel Romero para acariciar, a ver si al menos, por darse en partido en este, digo porque ha merecido San Lorenzo, centro que viene de Ángel Romero, punto penal, gol del ciclón, gol de San Lorenzo, de Di Santo, destazo abajo de pique al suelo, a contrapierna de Joao Paulo, por arriba tenía que ser si era San Lorenzo, descuenta, quedan varios goles más y con uno menos por la expulsión de Rojas, el del honor de Franco Di Santo, derecho en la red, cae San Lorenzo, ahora 2 a 1 ante Santos, lo firmó y selló Franco Di Santo. El ciclón, el ciclón, AM650. Y tanto va el pájaro a la fuente que termina consiguiendo el gol San Lorenzo de pelota parada, lo que decíamos, la posibilidad, la jugada de pelota detenida iba a ser una de las armas que iba a tener este equipo, termina llegando el gol para Franco Di Santo que termina festejando y completando el nombre de su hija Ariana, así que veremos si a San Lorenzo le alcanza, media hora de aquí al final tiene que convertir 3 goles. Recupera aquí Jean Mota, perdiendo el balón después ante el marcaje del Torito Rodríguez, amonestado y habiendo hecho una infracción luego, descarga para Romero, Romero para Ángel, Ángel para Óscar, aquí se juntan los hermanos paraguayos, AFA de la marca, va Ángel, gol, 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 Un abrazo de San Lorenzo, Ángel Romero probó de media distancia, arrasante el derechazo, se metió allí donde duerme en las Arañas junto al palo diestro de Joao Paulo que dio un paso hacia esa izquierda y cuando quiso volver ya era tarde, San Lorenzo empata el partido, el segundo, el que se disputa en Brasilia, 2 a 2, está todavía 2 goles por debajo en el global resta un poco menos de un cuarto de hora, y ahí esperanza ciclón, Santos 2 San Lorenzo del Magro 2, con 10 lo firmó y sello Ángel Romero